Ya abren la compuerta, si están en carrera, superada Chispa Veloz en lucha, muy cerca afuera, bomba y plena y condicionada y llegan a la primera curva, adentro Chispa Veloz cabeza al frente, superada al segundo lugar, a cuatro cuerpos lucha el resto de las participantes. Se acercan ahora al poste de los 1200 metros, se están emparejando, superada y Chispa Veloz entrando en la recta lejana, superada a la delantera por un cuerpo, Chispa Veloz al segundo lugar, a dos cuerpos, adelanta en el tercero, condicionada. Van ahora al poste de los 900 y sigue dominando, superada ahora por dos cuerpos, Chispa Veloz y condicionada lucha en el segundo lugar, a dos cuerpos se acerca del cuarto lugar, Gladide y última, a unos seis queda bomba y plena, faltando 700 metros para el final, superada domina por medio cuerpo, el pescuezo ahora sigue atacando afuera, condicionada y pasa a la delantera, cuando van a los 500 metros finales, condicionada, se despega con dos cuerpos y medio para el segundo, superada, a medio cuerpo Gladide en el tercero, a cuatro en el cuarto, Chispa Veloz entrando en la recta final, condicionada, sigue dominando, despega tres cuerpos, para el segundo lucha en Gladide afuera y adentro, superada. Aquí en los 150 metros finales, condicionada, despega ahora cuatro cuerpos en los 75 finales, firme en la delantera, condicionada, la lucha es para el segundo, ganó por tres cuerpos para el segundo, hay fotografía entre Chispa Veloz y Gladide, cuarta quedó superada, la última posición para bomba y plena. Gracias. Gracias.